¿Qué tal amigos de Crónicas del Sabor? Pues hoy sí estoy muy relajado, mira nada más que disfrutando un buen café y es que estoy con mi buen amigo Martín Marín, chef corporativo de Gran Café Victoria y hoy estamos en este nuevo espacio, en este flamante espacio en la calle de Don Toy es una zona de tradición urinaria, zona de trabajo, zona hotelera Oye Martín, platícanos, gracias por este espacio, por esta invitación de estar aquí este rincóncito que está en Gran Café Victoria, ahora en su versión de la calle de Don Toy Sí, pues aquí estamos ahora en la Colonia Azúrez, trayendo un poquito de la que hacemos allá en Senatel pero ahora de este lado en esta ocasión, pues lo que tenemos como fruta gastronómica es principalmente nuestra panadería que es hecha en casa, todos los días tenemos nuestras bebidas tradicionales ya con nuestro café, nuestros chocolates y un poquito de colores nuevos que estamos aquí naciendo para ver qué le parece a la gente es un poco de sabor, de sabor casero, ahora sí que aquí aplica la frase de lo que es Gran Café Victoria y no va a tener estas delicias que estamos disfrutando, las colchas, las goles platícanos un poco de la panadería que tienen que además todo es hecho en los hornos de Gran Café Victoria Sí, en los hornos de Gran Café Victoria en Senatel, ahí se hace todos los días y pues mira, tenemos nuestras tradicionales conchas de avenida de chocolate tenemos un roll de canela, una galleta de chispa, la oreja, el cubilete de queso canes de almendra, de frambuesa, de guayabas, con de nuez con pitocillo que es riquísimo y ya lo recomiendo con lo que veo, ¿verdad? el rodín de pan y la empanada de manzana el score se lo recomiendo muchísimo, a la mujer es un tipo de panadería que no está tan disponida en México pero vengan y trábanlo aquí porque además tienen un sabor muy especial ¿y qué más encontramos aquí? bueno, tenemos una opción por ahora cortita en cuanto alimento tenemos ensaladas, tenemos unas baguettes hechas en casa obviamente con nuestros adresos, nuestro toque, el sabor que ya la gente identifica tenemos bebidas por ahora sin alcohol ahora si alguien de ustedes quiere algo con el doctor nos avisa empezamos a considerarlos y bueno, pues ahora sí que para estar... abren desde temprano de nuevo, ¿no? bueno, estamos abriendo del lunes a domingo del 7 de la mañana a 8 de la mañana perfecto, Gran Café Victoria realmente se los digo con toda la convicción porque soy fan de la cocina de Martín de todos sus trabajos, del servicio que nos dan tanto en Cinatel como ahora acá en Las Ures no dejen de visitarlos y por supuesto pues aquí por lo cual en un buen rato va a estar Martín atendiéndolos escuchando sus sugerencias porque además él está muy atento a las necesidades y gustos de los comensales y síganos en Crónica y en Sabor síganos también a Gran Café Victoria en sus redes sociales ahí Dios está alimentando todos los días la página sus páginas y bueno, disfruten de esta gran sugerencia en la Ciudad de México Muchas gracias Muchísimas gracias